Estas son las imágenes del grupo Usar, rescatando personas entre los escombros en Turquía. Estos salvadoreños se han preparado desde años para poner al servicio sus habilidades y conocimientos. La misión estuvo enfocada en salvar vidas. Los entrenamientos se realizan en el municipio de Nejapa, del departamento de San Salvador. Ahí han creado módulos donde reciben talleres, cursos y capacitaciones. Los grupos Usar a nivel mundial nacen allá por 1991 y en El Salvador a partir del 2008 comienzan esas iniciativas acá en nuestro país. Tenemos equipos para apuntalamiento, tenemos equipos también para lo que es poder destruir, por decirlo así, verdad, lo que es las vigas de concreto. Los equipos con los que han practicado son de penetración, búsqueda, luminarias, detección de gases, rescate, corte, entre otros. Cursos como el de asistente de primeros auxilios avanzados, APA, que es uno de los más fuertes en el país, que también es para atención de pacientes. Ya una vez nosotros los localizamos y llegamos a ellos. Uno, dos, tres, arriba. Y estos cursos pues ayudan para estabilizar directamente a las víctimas. El equipo que utilizan está conformado por pantalón, botas, guantes, casco, lámpara, entre otros elementos. La preparación de un perro destinado a la búsqueda y rescate de personas soterradas bajo escombro inicia desde cachorro, el cual se inicia con la sociabilidad a entornos también diferentes, por ejemplo, arena, tierra, grava, concreto. Es que hace un ladrido específico en el lugar a donde está la persona con vida. Son cinco los componentes del grupo USAR, el líder adjunto, logística, búsqueda, área médica y rescate. Son ocho módulos, cada uno creado con madera, lámina, ladrillo, además de hierro reforzado. Ahorita vamos a hacer una búsqueda y localización de posibles víctimas con vida. Vamos entonces al entrenamiento. Somos el grupo USAR, el salvador. Si hay alguna persona con vida, que haga ruido. Entonces, cuando nosotros avanzamos, miren, avanzamos de esta manera. Sería así y así. Ajá, correcto. ¡Silencio total! Somos el grupo USAR, el salvador. Si hay una persona, haga ruido. Haga el llamado. ¡Silencio total! ¡Silencio total! Somos el grupo USAR, el salvador. Si hay alguien con vida, haga ruido. ¡Ayuda! Entre las instituciones que forman parte de este grupo se encuentran Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Fosalud, Policía Nacional Civil, Cuerpos de Socorro como Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento. Estas son parte de las habilidades y conocimientos que han adquirido a través de diferentes entrenamientos. La meta es seguirse preparando para anticiparse a diferentes escenarios y salvar vidas. Ana Quintanilla para TL2.